Yo, uh, uh GTMC Empilitis Records G, G, uh Desde Bachuel, papá Si A los olvidados En la yeka Fantasmas melodiando que se arriman por la noche Entre rimas, entre ramas, entre garras Garrapatas, cenizasos los consumen Un demonio que los ata Atar vanes también nobles de la piel hasta Los huesos secos, duros como roble Son Pedro Navaja con la navaja De cobre, voy por hombre, quedo pobre Y a otro pobre se la cobra Entre mambas, cascabeles, rap, escube como cobra Rebusca la comida, no le importa Como obra, abre la boca Y ya verás, de mosca la llenarás Y en el muerden y se ríen El tarzán de las aceras tiene un solo talismán Callao por el mami Lo libra de todo mal Alma pipa, pero en pena, su serenata Los grillos, su faena, filos, brillos De cuchillo, sin vestillo, se mete a cualquier castillo Y aún vacío sus bolsillos El vicio que apaga el brillo Y paga con la soledad Paga, será la lealtad Pala, será de verdad La gácela o el jaguar Hágase la idea, mi hijo No hay amigo ni hermandad Todo bien es todo mal Como ataque a la niebre Mordiendo duro el chacal Destrozando como siempre Chitiamse al instrumental Pa' los barrios, pa' los míos Mi city, mi capital Pa' los buenos, pa' los pillos Pa' todos es este rap Relatando realidades de la calle El underground Cazando la lirica No fallo a los bases Que aún, no No fallo a los bases No No, 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 no Callejeros 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 lo llaman La calle es su panteón Callejeros lo llaman No le pruebe el corazón Callejeros lo llaman Y no preguntan la razón Callejeros se inquietan Pa' crecer hacia el cartón Bom, 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 bombeando el corazón Promedio se quitó la vida Ida, está su mirada perdida Fría, emana una energía sombría Ira, le provoca al mundo crudo En conclusión en la clica Cualquiera chaca o lo machaca Grita como guacharaca Las calles de Cali, Valle Caminando en los detalles Talles de diamante Arte, tu mente no contamina Directamente de la mina Colombia exportando rima Caliente como es el clima Y no declina ni en el frío Donde el cocodrilo anda el oro Porque turbio es el río Porque turbio es el río GTMC Desde el que yo Rando el neto En P-Litle Records MCO Los controles Callejeros